y hola qué tal mi gente espero que estén muy bien el día de hoy yo soy Kusuma717 y al día de hoy gente estamos en un nuevo gameplay de class doyard gente ya tiene tiempo que no volvió a subir class doyard gente desde que volvió al day y pues pues otra vez volvemos gente vamos a declamar cuántos premios tenemos bueno vamos a declamar esto también que la verdad pues no son premios que importen así muy chido a mis gente ya que aún no consigo la capturada gente y pues pues mientras no tengo la capturada no puedo así llevar muy seguido gameplay de móvil necesitaría youtube money gente pero aún no tengo lo suficiente pero bueno lo importante aquí es que vamos a desbloquear a nuestro primer como bien vamos a desbloquear a o la arena arqueada gente voy a subir el nivel del day ok aquí lo que no entiendo gente es cada cuánto voy a poder conseguir aquí ya se alcanza el nivel del day como recompensa a los campeones los campeones son cartas para dos habilidades que pueden activar en las batallas forma tu mazo con cabeza ya que sólo puedes incluir un campeón abre cofes para desbloquear mejor a los campeones los cofes de comodinos reales siempre incluyen un campeón ok gente ok estoy jugando con este mazo gente pero pues como ya tenemos a un campeón aquí se desbloquea lo primero con ustedes que es a la a la arena arqueada vamos a usarlo gente en un mazo de de cluta noble gente es el mazo que vamos a jugar el día de hoy mi mazo estaba perfecto asi que con esta mazo no quiero mejorar esta no tengo objeto mágico asi que vamos a mejorar dasếca re la unica que podemos mejorar le podemos mejorar nice lo mejor al máximo gente, pues con este mazo se acaba de jugar gente con el mazo de cluta noble hay que quedar un mazo para la... ¿cómo se llama esta carta? de innerquera gente pero pues eso, o sea después deje jugar y que haga un mazo a ver qué tal, y ahorita también vamos a jugar, bueno eso ustedes lo van a ver en otro vídeo vamos a jugar el desafío de innerquera gente me tocó un muy mal inicio el cobelline ok debería ser... bueno no, con la maquina voladora, pero creo que si es todo, ¿no? casi todo si usted vende me pongo unos 5 vueltes 4 vueltes es pasable, es pasable, aún tenemos el noble gente ok, cae la descarga de hecho nosotros vamos a utilizar la descarga ese cuidado mágico es un poco fastidioso lo bueno que la de innerquea no tiene ese daño en mario eso es, acá los deflutos otra vez necesito sacar al noble gente vamos a mandar musélagos al medio y para que estas en mario aquí también ya empezamos a sacar el bató a todas no hay bombadero, o hay bombadero que se hace carnoble, ya a pasear junto saca el noble likes poderosísimos gente, le ganamos al Dr. Venom nos llevamos un cojo de plata gente pues vamos a otra partida, vamos rápidamente gente, hay que hay que volver a Clash Royale como siempre gente, ganando, ganando todo Clash Royale es uno de mis juegos favoritos de móvil gente pero al no tener capturadora siento no poder subirles tanto el contenido ya que tengo que configurar el audio otra máquina voladora se le hicieron mucho daño vamos con caballero yo te he hecho esa edad, es gente rápida, oye de hecho la descarga ahorita no la utilizamos para nada se come unas dos bombas ¿no? una dos nice nice ya no debía pegar, ¿por qué se va a pegar? aquí vamos con el noble aquí vamos con el noble ahí nos va a caer pero está todo protegido un caballero para que no haga el salto y con esto debería ser ton ah no porque tiene flechas así que con eso nos puede hurtar todo pero eso es ton así que la ex fue dos hicimos falta y rápidamente vamos a atacar la otra ton sacrifico unos golpes a la choza pero no pasa nada vamos con el noble vamos rápidamente con el noble ¡ay! si me alcanza a pegar aquí no tengo los desplotos pero no llegan a ningún lado, así que... sacó un campeón ok, todo controlado gente unos segundos más y nos llevamos a tatón pero pues no se pudo gente, no se pudo así que le ganamos al Seiyan Seiyan, uuuh, nos llevamos a una caja de oro gente le dais poderosos oh, una caja pequeña una caja pequeña gente pues sigue siendo una caja como quiera así que hay que dar la caña vamos con la choza de duendes ok, ese campeón es el que casi nunca lo he utilizado nunca lo he utilizado ah, oh, ok está roto, hace muchos dash bueno, todos estos campeones están rotísimos nooo ajá, activo la otra vez el day ok, be happy together no pasa nada, no pasa nada no pasa nada, no pasa nada mmmm, no pasa nada, no pasa nada vamos a ver vamos a ver el caballero hay que tener 7 palos desplotos gente por si saca al campeón mientras que la choza sigue atacando la derecha busca la barquíria uuuh, me los quito todo busca la bola de fuego ok, empieza el pordados gente empieza lo chido saca los desplotos sabía que iba a gastar al mago pero que va a quitar todo eso yo con unos suelos desplotos he flipado todo y tengo dos líneas atacadas vamos con caballero con baldero con baldero lanza fuego hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar hay que esperar caballero ya gasto hay que lanzar vamos con todo gente, vamos con todo con el noble y descarga y likes cuadras gente espero que yo haya dejado su suculente likes hay que suscribirte al canal gente que me ayuden un chingo, me alegro un montón y también el neobux gente con mi enlace pero bueno van 3 partidas 3 victorias 225 comodines vale, vale y una última gente una última batalla me parece muy bien ya que andamos pendidos andamos hot andamos bien hot gente así que queda el de caña gente con mineo el se lo ves aquí digo el mineo con el caballero y el murciélago es ahí ok, ok todo bien gente todo tanqui todo tanqui no pasa nada dejo que no gasté la descarga un pequeño error conmigo el montaparco el montaparco se lo puedo pagar con los de clutas junte así que ya se va a sacarlos conmigo 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 igual para 스크�確 setup no pasa nada no pasa nada gente Así te lanzo todo Y aquí te cae con todo gente Ok, me seguí hasta el fin del mundo Y para la descarga O sea con el noble gente ya se debería hacer partida Likes poderosísimos gente Likes poderosísimos Lo hicimos 4 partidas 4 victorias gente Un cofe de oro Suculentos like gente Suculentos like Ponemos a ver lo que haré esto gente Y pues hasta aquí el video de hoy gente Espero les haya gustado Y si les hacía un buen like Me ayudé mucho Que suscriban por si no lo están Y que por mi parte está Recuerden que yo soy Oxmar717 Y nos vemos después Bye Bye ¡Suscríbete al canal!